Aprovechando que la invitación consistía en componer una pequeña pieza de un minuto y que me resultaba inevitable sentir afición por el país, decidí escribir una pieza muy contemplativa y muy austera que de alguna manera simbolizara un minuto de silencio y que a la vez manifestara el origen de un nuevo aliento. De ahí que sea una elegía sin luto, es decir, una elegía en blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!